La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas a la sexualidad femenina. Aquí estamos de nuevo con las psicoanalistas de Grupo Cero. Elena Trujillo, Laura López y Clemence Lunís. Muy bien, yo también estoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí como un equipo, el equipo de la sexualidad femenina. Uy, 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 para escuchar la sexualidad femenina en cada uno de nosotros. Muy bien. Entonces, ¿con qué vamos a empezar, Elena? ¿Tú que eres la especialita de los inicios? Especialita. Especialista. Yo soy especialita y por eso quiero tomar una propuesta que nos ha hecho nuestra compañera Laura y es que hablemos del complejo de DIPO. ¿Para quitar todas las fantasías que tenemos sobre eso? Bueno, no sé si lo vamos a quitar hoy, pero sí para conocer como una parte de nuestra instrucción sobre el psicoanálisis, sobre nuestro desarrollo, sobre la sexualidad femenina. Entonces, no pretendemos que lo entiendan todo, pero sí que rompan algunas fantasías que les hacen buscar en la vida del niño esa situación que es una cuestión teórica. Laura, Laura, ¿es el complejo de DIPO es estar en relaciones amorosas con mujeres u hombres mayores, como si fueran tu papá o tu mamá? No, claro que no. Hay una idea que te transmite. Como yo ya he superado mi complejo de DIPO, cuando una persona está con alguien mayor, se suele decir, ¿no? Su complejo de DIPO no lo ha superado, pero no tiene nada que ver con eso, porque a veces uno está en relaciones con personas de igual edad, por así decirlo, y se relaciona como si fuera su mamá o su papá, ¿no? El complejo de DIPO es como tú has adquirido esos significantes de padre o madre, como tú has querido ese papá o esa mamá, pero no esas figuras amorosas, ese papá o esa mamá ahí, sino como tú has puesto esas posiciones, esos límites, la ley del insecto, ¿cómo te has separado de ese primer objeto amoroso que es la madre? Digamos que es todo un entramado de afectos, de sentimientos, que no es algo que se ha quedado en la infancia atrás, sino que late cada vez que tú das un paso en tu vida, cada vez que te relacionas con lo otro, cada vez que vas a hacer un cambio en ti, y ahí ves cómo se despliega ese renunciar al deseo infectuoso, que no es tanto renunciar a estar con tu mamá, sino al renunciar a ese, lo hago aquí todo y ya, ¿no? Es renunciar al principio del placer e incluir el concepto de trabajo, en el sentido de que ir trabajando para conseguir las cosas, mantenerte la tarea. No vayamos tan rápido, Laura, no vayamos tan rápido, son cosas complejas. A mí me gustaría destacar eso, punto uno, no se trata de algo que tenga que ver con la experiencia vivida. El complejo de Dipo no tiene que ver con la experiencia vivida, es un concepto teórico y que habla de la realidad psíquica, que es otra realidad diferente a las experiencias que vivimos. Tiene que ver con algo que acontece relativo a la especie humana a la que pertenecemos, que tiene que ver con el lenguaje y con nuestra particular sexualidad, que no es solo genital. Perdón, en lo que estabas diciendo, claro, se me ha ocurrido que el complejo de Dipo ya es algo que todos los seres humanos intuimos, porque a través de la mitología, de la literatura, se explican ciertas cosas que todos sabemos inconscientemente, pero que Freud vino a darle palabras científicas a ese hecho que todos ya sabíamos de alguna manera, a lo que te dice el mito, la mitología de Dipo. Todos sabemos un poco lo que ocurrió con Edipo, que el oráculo le vaticinó que iba a desposar a su madre y que iba a matar a su padre. Y en ese entramado se ve la ambivalencia afectiva en la familia, te explica un poco todo eso, todo ese recorrido que hacemos para ser adultos, para hacernos seres humanos. Claro, es como un camino necesario e inevitable, aunque se intente evitar, en el sentido que por nacer humanos, con esa capacidad de desarrollar el lenguaje, nos vamos a ver obligados a ser impresionados por esas primeras relaciones con las cuales nos vamos a encontrar, con esa función madre y con esa función padre, que son necesarias instalar en nosotros para luego poder modificarlas. Es decir, para luego poder encontrarnos con personas que no van a ser, que no van a encajar en ese molde y que nosotros vamos a querer encajar, como esa lucha que nos persigue durante toda la vida. Yo voy a querer seguir encontrando relaciones que tengan que ver con ese primer modelo con mi mamá, pero que luego van a ser diferentes. Sí, he escuchado. Y en ese silencio, que a lo mejor también se me ocurre que cuántos mitos hay a través de películas de buddiales, de frases que se dicen normalmente, y entonces yo pregunto, ¿el hecho de que una mujer se vaya con un hombre mayor, o que un hombre joven se vaya con una mujer mayor, tenga una relación amorosa, asexual, ¿habla de algo que se ha transmitido en esa familia, o de esos significantes que se han podido transmitir a través de esa máquina humanizante, que es el complejo de edipo? Y ya sabes que depende de cada caso, no vamos a decir que todas las chicas que están con un hombre mayor, ya están con el papá, o la inversa, a decir que no se puede hacer, y que de todos modos no depende de la edad. Hay muchas mujeres que están con la madre, están al elegido marido, que tratan como si fuese su mamá, y más allá de la edad, es decir, que no podemos hacer una lectura tan de apariencia, sino que cada caso tiene que ser estudiado para ver realmente con quién vivo. Y para eso tengo que ir al diván, para darme cuenta si vivo con una persona que no he transformado en un familiar, como decíamos en el otro día, en el otro programa, es decir, que nuestra tendencia va a ser transformar esa persona que no es familiar en una relación familiar, es decir, la voy a transformar en un hermano, una hermana, un padre, una madre, es decir, pero de todos modos yo creo que siempre es el desplazamiento, es decir, que nuestra tendencia es en desplazar y volver a poner el otro en el lugar de la madre, porque fue el primer amor, fue la primera que me cuidó, fue la que me salvó la vida, entonces para justificar que yo estoy con alguien, también es como para decir, mira, me sigue salvando la vida como lo hizo mi mamá, entonces estoy con ella por eso, no por amor, no por una producción de amor, sino por esa repetición de relación. Claro, también porque en ese momento de la constitución de nuestro aparato psíquico, de nuestra vida afectiva que vamos a desarrollar en el futuro, en ese momento no había límites, el niño desconocía la existencia de la muerte, la existencia de obligaciones, el niño estaba comandado por sus deseos, por su tendencia al placer inmediato, y ahí la madre en esos primeros momentos se lo va a satisfacer, van a ser como una unidad el niño y la madre, entonces claro, va a ser como una fuerza tal, la de las pulsiones, que va a ser evidentemente necesariamente fragmentada por el padre o por cualquier cosa que desde el exterior le obliga a la madre a separarse de ese niño para que pueda crecer. Entonces esa fuerza del exterior siempre va a venir a jodernos de alguna manera, a interrumpirnos, a mostrarnos que tenemos que estudiar, que tenemos que vestirnos, que tenemos que hacer, que hay algo que uno no puede hacer comandado solo con sus apetencias, a sus tendencias, si no, no podría nada, no podría crecer, no podría tener inteligencia, no necesitaría ni hablar. Ustedes deben saber que con la mamá uno no necesita ni hablar. Claro, por eso se llevan como se llevan, porque han dejado de hablar, han dejado de conversar, solamente se dicen, te paso a buscar a tal hora, nos vemos a tal lugar, le he comprado el regalito este para fulano y tal, pero ya no conversan. Es decir, que van recitando su lección. Hay una frase de un poeta que dice, me alejo de ti un instante para tenerte todos los instantes. Entonces, una madre, para ser una buena madre, tiene que defraudar a sus hijos, tiene que separarse de ellos, tiene que volver al trabajo, tiene que volver a encontrarse con su amante, tiene que, para que puedan crecer. Para que digan de ella que no fue una madre perfecta. Una madre perfecta, que le digan eso, es lo peor, es lo peor. Quiere decir que no tuvo vida, que solamente se ocupó de los hijos y que los está ahogando. Ojito, cuando tu marido te dice era una mujer perfecta. También, lo mismo. Claro, porque el otro día, sabes que justamente con la preparación de los programas, estuve buscando así mujeres extraordinarias. Y sabes lo que ponen, las mujeres que mejor cuidan a sus maridos. Eso es una mujer extraordinaria ahí en internet. Es decir, es increíble, lo social todavía no ha llegado. Encontré así, además, consejos para cuidar al marido, imagínate. Cuidar es como convertirle a su mamá. Claro, es un niño. Entonces, después, claro, anulan la sexualidad directamente. Ahí ya no hay sexualidad, porque claro, con la mamá no se puede follar, con el papá no se puede follar, con los hermanos no se puede follar. Ustedes no se asusten de estas cosas que hablamos. Pero observen un poco su realidad. Además, no entra por el orden de la observación, pero observen un poco. Los comportamientos de aquellas parejas que pretenden agradar al otro, pero los que ya se han dejado de desear, que hacen cosas por obligación, que además se comportan desde ese orden donde ya no son dos personas que en el mundo se encontraron, son dos familiares, son tal para cual. Sí, pero yo creo que lo saben eso, Elena. Lo que no saben es que eso... ¿Cómo salir de ahí? No, ni siquiera que saben que se puede ser de otra forma. Se puede ser de muchas formas. Claro, que se puede establecer una relación de pareja donde haya conversaciones, donde uno tenga ganas de volver a casa para sentarse a conversar, etc., aunque tengamos 20 años de vida en común. Le cuento un secreto. Dale. Bueno, que ya le he contado aquí. Es que yo le puedo dar ejemplos de parejas que viven diferente a eso que tú dices. En la televisión de Grupo Cero hay películas, hay conferencias, hay videoartes, hay espectáculos donde se hablan de hombres y mujeres que gozan, que disfrutan, que tienen más de un amor. En Grupo Cero Televisión. Grupo Cero punto org www.grupocero.org Y pueden ir a ver ahí las programaciones que son muy diversas y la televisión más libre de la actualidad. Porque no depende de ninguna subvención exterior, ni de la publicidad, ni de un jefe tiránico, ni tenemos ningún poder detrás que nos dice lo que tenemos que poner. Nuestra mamá no viene y nos dice, hija, no hables de esas cosas. Exacto, por ejemplo. Bueno, pero ya sabes, se recuerda, hablando del complejo de Edipo, Elena, que esta madre de la cual hablas es la que vive en nosotros. Por eso que a veces nosotros mismos nos castigamos por haber dicho lo que se supone que nuestra madre hubiese dicho. No digas esas cosas que no sabemos. ¿Y cuáles son esas formas de castigo? Bueno, esas formas de castigo son variables. Es decir, va desde me doy un golpecito, me caigo. Me duele la cabeza. Me duele la cabeza. Es decir que... Estoy cansada. Estoy cansada. Qué mal me va la vida. Bueno, eso es enorme, tía. Eso lo tuyo. Lo tuyo, tú que siempre estás contenta. Bueno, y conforme te degeneres más, Laura... Claro, que es interesante eso de las formas de castigo. Las formas de castigo. Porque además, eso tendríamos... No hemos hecho un programa sobre eso todavía. Las formas de castigo. Vamos a dar ideas. No, no. No, por saber también. Porque cuando no estamos cumpliendo con los mandatos. Mandatos. Uy, uy, uy. ¿Ves? Aquí viene la francesa. Están reclamando. Uy, son lazos. No, para nada. Son un fallido que ha querido ser tapado y entonces ha fabricado otro seguido enseguida. ¿No? Otro seguido justo después. Para que no escuches en el anterior. A ver si lo he conseguido. Pero está grabado, así que poco voy a conseguir. Claro, ¿ves? Lo que he conseguido es decir que el castigo es por no estar cumpliendo los mandatos familiares, muchas veces. Pero hay que cumplir los mandatos sociales, que son otros diferentes a los de la familia y que en muchas ocasiones se resuelven con dinero. ¿Y dónde pueden llamar si desean aprender a resolver su sentimiento de culpa de una manera civilizada? Pues si desean comenzar su psicoanálisis en Madrid, llamen al 915596-436. Y si están en Málaga o en Andalucía, contacten con Laura López en el teléfono 610-86-5355. Muy bien, y también nos pueden contactar por mail, ya saben, a lasexualidadfemeninarradio.com, lasexualidadfemeninarradio.com. Seguimos el próximo día. Un abrazo a todos. Adiós. Chao, abrazo. Con Servicios LUNIS, aprende un idioma con profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué elegir una buena profesora? Porque una buena profesora transmite. Y eso facilita el aprendizaje. Ahorras dinero y ganas tiempo. Aprende bien y rápido. Los dos meses que llevo en estas clases me han ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. La recomiendo. Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. Conferencia de psicoanálisis Con psicoanalistas de Grupo Cero Te acercamos el psicoanálisis para que te acerques a él En Grupo Cero Televisión www.grupocero.org